Buenas tardes, hoy tenemos información de los Juegos Intercolegiados. Bienvenidos todos a la sección deportiva de su informativo Noti Suesca, siempre con su gente. Comenzaron estos encuentros deportivos tan esperados por los diferentes colegios. El lunes tuvimos partidos de futsal en el campo de Villa Patricia. Veamos qué instituciones participaron. Otro de los deportes populares en estos Juegos Intercolegiados 2014 es el futsal, cuyos encuentros se desarrollaron en el campo cubierto de Villa Patricia. Durante la mañana se enfrentaron varios equipos del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada y del Colegio Rural de Casi Casgo. Los profesores nos comentaron sobre los resultados de los partidos. Hoy venimos con cuatro equipos representando el fútbol de salón en la categoría infantil, femenino y masculino y junior, femenino y masculino. También traemos un equipo de baloncesto que más tardecito tendremos el partido. ¿Cómo ha sido la fecha del día de hoy? Pues afortunadamente los niños de infantil categoría le ganaron a Lourdes 16-1. Con las niñas de infantil quedamos empatados 0-0 contra el Gonzalo y en la categoría juvenil masculino acabamos de ganar 3-1 contra el Gonzalo. Pues bien, creo que el rendimiento de los chicos ha sido bueno, hasta el momento no se ha perdido ningún partido y se ganó un importante partido que era casi la final ahorita contra el Gonzalo. El frío no impidió a los asistentes disfrutar de estos encuentros deportivos, ya que se las ingeniaron para combatir la brisa de la mañana su escana. El día de hoy estamos en la primera fecha del fútbol de salón en las diferentes ramas y categorías. El rendimiento del Gonzalo ha sido aceptable, hemos ganado uno con el infantil masculino, empatado con el infantil femenino. Desafortunadamente acabamos de perder con el menores masculino o un equipo con trayectoria. Lo importante es seguir compitiendo, manteniendo el nivel y que los muchachos respondan. El rendimiento ha estado dentro del presupuesto, el plan de trabajo que tenemos con mi compañero de área en la institución. Nos da a pensar que es posible llegar adelante con los equipos que tenemos presupuestados. Ya de ese presupuesto se nos salió ya uno, pero hay que seguir jugando, los partidos dirán todo. Las mujeres también tuvieron una participación importante en el futsal. En este partido vemos a las niñas del Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada versus Institución Educativa Departamental Rural de Casi Casgo. Durante la tarde del lunes continuaron los encuentros deportivos. Los entrenadores nos comentaron el itinerario. Me sigue el partido del B femenino, que en estos momentos está calentando. Luego sigo con el A masculino y aspirar a ganarle a Lourdes y en este caso a Casi Casgo para poder seguir avanzando en el cuadro y que tengamos más opciones. Ahora nos corresponde jugar con las niñas de juvenil, también contra el Gonzalo y siguen jugando los mismos equipos durante el transcurso del día. La invitación es para que toda la comunidad suescana disfrute del deporte durante estos Juegos Intercolegiados.